Esta aeronave es una evolución del MiG-29, pero más grande, un 30% más pesado y con lo último de la tecnología rusa. El Mikoyan MiG-35 es un caza polivalente que voló por primera vez el 7 de febrero del 2007, y unos pocos ejemplares de prueba ya se encuentran en servicio en la Fuerza Aérea Rusa desde junio del 2019. Este nuevo caza ha mejorado bastante los sistemas de aviónica y armas que las primeras variantes del MiG-29, características que veremos en un nuevo video de la Aeropedia de Mundo de Aviación. Como Rusia se estaba quedando atrás en tecnología, frente a cazas occidentales como el F-22 Raptor, los Eurofighter o los Dasod Rafale, entre otros, era necesario un caza de combate aire-aire de primera línea de batalla. Se aprovechó la plataforma del afamado caza de peso medio MiG-29 y se empezó a rediseñar esta aeronave ahorrando años de investigación y desarrollo de un nuevo modelo experimental, evitando pruebas de vuelo y los posibles accidentes que involucra la construcción de un avión de diseño totalmente nuevo. Era necesario aumentar un poco su tamaño y peso para permitir la instalación de nuevos equipos electrónicos de navegación, nueva cabina de mando, controles fly-by-wire más avanzados que el anterior modelo e instalar un nuevo sensor IRST. El MiG-35 fue presentado al público por primera vez en el show aéreo Aero India del 2007. Se habían construido seis aviones de prueba y recién los dos primeros aviones de serie entraron en servicio con la Fuerza Aérea Rusa el 17 de junio del 2019. Se planeó una variante del MiG-35 con vectorización de empuje en sus motores, pero los planes para este tipo de variante se canceló debido al aumento de la la instalación de peso y la necesidad de reducir los costes. Se trata de un diseño de casa bimotor polivalente o multipropósito. Tiene un peso máximo al despegue de 24.500 kilogramos y un alcance de combate de 1.000 kilómetros con los depósitos de combustible interno. Su velocidad máxima es de 2.100 kilómetros por hora y dispone de 9 puntos de anclaje para transportar hasta 6.500 kilogramos de armamento y un cañón de 30 milímetros con 100 municiones. 4.500 kilómetros ,,6 kilómetros por hora y dispone de Yet규ta h tucked en bus etc. El diseño del MiG-35 tiene una gran similitud con la estructura específicamente del MiG-29K, que es la versión naval de este avión, e incorpora los avances de este, incluso el mismo motor, ya que está propulsado por dos turbofan RD-33MK, Morskaya Osa. Estos motores tienen un 7% más de potencia en comparación con los modelos originales del MiG-29, y a respuestas de críticas anteriores, los nuevos motores no producen humo e incluyen un sistema que reduce un poco la visibilidad infrarroja a misiles de seguimiento de calor. Los MiG-35 de producción en serie ahora están equipados con un radar tipo PESA o PSA de la familia SUC, pero también se ofrece para la exportación el radar SUC-A, tipo AESA o AESA. Para la detección de objetivos en el espectro infrarrojo, está equipado con un sistema electro-óptico con capacidad de observación contra objetivos terrestres, marítimos y aéreos, capaz de detectar amenazas aéreas hasta 55 kilómetros. Tiene un alcance mejorado de más de 2.100 kilómetros con tanques de combustible externos y capacidad de reabastecimiento en vuelo de combustible con una sonda tipo canasta y manguera flexible. Existen dos variantes, una monoplaza y otra biplaza, denominada MiG-35D. Egipto e India estuvieron interesados en la compra de esta aeronave, pero los contratos se terminaron cancelando para comprar otros modelos para sus fuerzas aéreas. En mayo del 2013 se informó que Rusia tenía la intención de ordenar 37 aviones, pero tras recortes presupuestarios en programas militares, se pausó el pedido. Recién en el 2017, el Ministerio de Defensa Rusa acordó la compra de 24 MiG-35 y los primeros entraron en servicio en el 2019, como habíamos dicho antes. Hasta un nuevo video. Me pueden pedir en comentarios qué aeronave les gustaría ver. Este del MiG-35 había sido muy pedido, por eso lo hice. Pero también me pueden pedir aeronaves civiles. Los estoy leyendo entonces en comentarios. Hasta un nuevo video. Mi nombre es Marcos y esta es la aeropedia del mundo de aviación.